Ojo, busca la calencia de Dios. Liturgia de las Horas. Laudes. Oración de la mañana. Jueves de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Vengan, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Higno. Señor, cuando florece un nuevo día, en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado vierta en él su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco, en el campo moreno, en frutos de bondad y de justicia, convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento, y que vuelvan al fuego de tu casa, cansados y contentos. Amén. Salmo 86 Antífona ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Cántico de Isaías Antífona El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Miren, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Miren, viene con Él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta al rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos, y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes, y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber, y le sugiriera el método inteligente? Miren, las naciones son gotas de un cubo, y valen lo que el polvillo de balanza. Miren, las islas pesan lo que un grano, el Líbano no basta para leña, sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia, las naciones todas, como si no existieran, son ante Él como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Salmo 98 Antífona Ensalcen al Señor Dios nuestro, póstrense ante el estrado de sus pies. El Señor reina, tiemblen las naciones, sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder, y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalcen al Señor Dios nuestro, póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor, y Él respondía, Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, Tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón, y un Dios vengador de sus maldades. Ensalcen al Señor Dios nuestro, póstrense ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalcen al Señor Dios nuestro, póstrense ante el estrado de sus pies. Lectura breve. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Que cada uno con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Responsorio breve. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Cántico evangélico. Antífona. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Preces Demos gracias al Señor, que guía y alimenta con amor a su pueblo, y digámosle, te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste, y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal, deseo, y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, a los pueblos que viven en tiniebla y en sombra de muerte, ilumínalos con tu luz, ya que con ella nos ha visitado el Sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.